No me voy hasta mañana, y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Si no pares, se te sube el traje y el brin se te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale, no, no le sale Donde están las nenas que se van a tobar Las que bella, bella, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora y si miran la hora Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras que sin treno van a janguear Salí matando con la combita cuicartera Si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este puti rompe no vaya a lucir mal Ponte, 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 detrás y agárrale el pantalón Que se puti anoche yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya de la fiesta nena En la disco hay mucho pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué Suena mi canción y me pongo bien sata mala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa' luego es tarde Ponce la DJ que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rose pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena me la pedí Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que pum Y aunque de aquí me bote no me voy hasta mañana Y si nos vamos a un hotel todo el fin de semana Si y no pares, se te sube el traje y el bris se te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale, no, no le sale Donde están las nenas que se van a toa Las que bella, 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 que colabora Las que lo toquean como a cien por hora y si miran la hora Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile